Nosotros vemos ahora con la visita del Papa, es que es reforzar lo que está escrito en la Constitución colombiana, pero también es reforzar lo que todos los colombianos queremos, y es que lo que llamamos reconciliación es entender al otro, entender qué piensa distinto, entender que el mundo se puede ver de diferentes maneras, pero que todas se deben tramitar a través de la palabra. Los libros, la escritura, precisamente consignan esas diferentes versiones que puede uno tener sobre cómo vivir su vida, cómo vivirla en comunidad de la manera más pacífica y más solidaria. El gobierno colombiano, la ministra de Cultura, ha invertido una cantidad ingente muy grande de dinero en la reconstrucción y construcción de nuevas bibliotecas, porque consideramos eso, que las bibliotecas son los espacios más democráticos para la construcción de la paz. Hemos hecho una inversión de dos millones de dólares para llevar 20 bibliotecas públicas móviles a los sitios en donde inicialmente se concentraron los desmovilizados de las FARC. Precisamente en esos espacios es donde ellos iban de alguna manera a reconocer en qué país iban a entrar nuevamente en la vida civil, en la vida pública. Estas 20 bibliotecas han sido una oferta vital que ha hecho el gobierno colombiano para ese proceso de entrar a la vida civil y sobre todo para las comunidades que acogieron esas zonas veredales. Esas experiencias en las bibliotecas públicas móviles han sido espectaculares, porque han sido tanto los desmovilizados, la población civil, los niños compartiendo, por ejemplo, cineforos, en donde al final cada uno muestra cuál es su punto de vista, qué ha vivido, qué vivió y qué quiere no volver a vivir. Entenderse a través de historias en donde podamos expresar por qué queremos un mundo distinto y un mundo mejor, eso realmente es lo que posibilitaría una paz estable y duradera. La felicidad de los niños también cuando leen historias y leen que el dolor que ellos han sufrido no ha sido único. Eso también de alguna manera ayuda a sanar heridas, ayuda a propiciar el perdón.